Continuamos con más de SPK Espectáculo, yo adoro esos aplausos, mira el mejor día brinco y hago un explí aquí en el motrador Bueno, esto se llama Facito, realmente, pero parece un motrador, ¿por qué? Así que se le decía en lo colmado, motrador, a lo que sería el, Dios mío, ahora se me fue, el de El Counter, El Counter, El Motrador Entonces, bueno, en este caso vamos a hablar de J Balvin, J Balvin que estuvo por aquí recientemente en la República Dominicana Lo vimos ataviado en una fotografía, yo lo vi en la cuenta de Kenny Valdés L, sigan, arroba Kenny Valdés L, ahí yo lo vi En la cuenta de Kenny Valdés L, ahí que él estaba con su pantalón kaki y su camisita azul Digo yo, y más atrás la toquicha montada en personaje, como toquicha, con esas cosas gigantescas así, feliz de la vida Pues es que la estrella de reggaetón J Balvin se encuentra en suelo dominicano Grabando su videoclip con toquicha, toquicha, así mismo es, con la criollísima, la trap terrestre El cantante colombiano, quien presumió que se compró su tercer avión recientemente, que es fino Estuvo en un barrio de la capital dominicana grabando con la controversial artista Mírenlo ahí, míralo, míralo, ese es el desacato, ese es el desacato colal Porque no queda de otra, o sea, él estaba vestido de pantalón kaki y de camisa azul Como cuando yo iba al liceo, cuando yo iba al liceo era así al principio Después fue porque pusieron poloche, caramba, bueno Entonces en varias fotografías, y ese videito que ustedes están viendo ahí, que es el TikTok Se puede apreciar a J Balvin, ya tú sabes, yo imagino, Dios mío, en qué barrio fue eso Esta gente por ahí mala con el J Balvin, ¿eh? ¿eh? ¡Jaleluya! Bueno, ¿qué se puede esperar? Sigo insistiendo, yo que he sido uno de los más acérrimos críticos de toquicha cuando salió Y que he tenido que ir analizando su carrera en el transcurso del tiempo que se ha ido desarrollando Tengo que decirlo, o sea, toquicha no está haciendo nada diferente a lo que hacen los hombres en el mundo de la música urbana No está haciendo nada distinto, está haciendo lo mismo, pero de la versión femenina Quiere decir esto, que pudiéramos estar hablando de un empoderamiento femenino Mucha gente va a decir, Juan Esteban, tú estás loco, ¿qué es lo que estás hablando? ¿Estás hablando disparate? ¿Estás hablando M? No, no estoy hablando M, es que lo que pasa es que en cada estrato social y también así mismo en la música Hay siempre una mujer o un hombre que se empodera y le hace suya El mundo urbano siempre estuvo apoderado del machismo Cuando digo del machismo, tengo que hablarlo De que las mismas mujeres que interpretaban, sacando a Ivy Queen, interpretaban en loas a los hombres Me refiero, tú tenías una Globe que ella cantaba en loas a los hombres Que si ella era la mejor que hacía esto, que si ella era esto y esto, que ella era la que manda O sea, siempre se vendía esa imagen sumisa de la mujer y que ella es la montra porque es sumisa al hombre Ivy Queen es la que hace música desde el reggaetón femenina Donde ella se empodera y pelea con los hombres Recuerden el tema, como mujer yo me decidí a cantarle a todo el mundo que me quiere oír Y a todo aquel que hable de la Queen con mensajes sencillos le quiero decir Es fácil, te pasa la tarima y comentar lo que pasa cuando uno rueda de casa en casa Ey, señores, escuchen, ustedes leen la lírica de Ivy Queen Y es que la mamá de la mamá de la mamá de lo que termina para allá O sea, así mismo, que estaba viendo justamente un TikTok donde ella lo decía Que cuando se hizo los doce discípulos Ivy, en los doce discípulos Todo el mundo llega Que yo soy el cangri, que yo soy esto, que yo soy aquello, que soy aquello Y ahí es que nace la caballota O sea, ella dice, todo el mundo llega diciendo Pero ven acá, yo dije, quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra O sea, te estamos hablando que en el estudio Ay, sentado así bien coloquial, te lo estoy contando En el estudio, Ivy dice, espérate Quítate tú que llegó la caballota De los doce discípulos, ¿quién era la única mujer? La Ivy Queen Entonces, sacando a Ivy Queen Que es la historia del reggaetón, de la música urbana A nivel femenino, tiene que partir de Ivy Queen Que es la mujer que se reivindica Aquí en Dominicana Tú tenías a la materialista Cuando materialista sacó un mundo oscuro Yo vengo de un mundo oscuro Me encantó esa canción Siempre se lo he dicho a ella Que me encanta ese tema Después, los temas para hacerlo más comercial Fue, papi, te gusta la chapa Que vibran, ¿qué está haciendo? Vendiéndosele al hombre Que yo soy la mujer que mueve la chapa Cuando sale La Insuperable Que me encanta La Insuperable Tengo que decirlo La Insuperable Saca un poquito, un poquito más Ese mundo de yo soy también poder La Insuperable, un chin Saca ese soy poder Soy poder, soy mujer que mando Pero, ahí llega Incluso cuando me le subo arriba La Insuperable Es que cuando yo me subo arriba Ese, eso ahí sí es Cuando ella se asizan y se empodera Dice, pues yo puedo hacer lo que ustedes hacen Nada más que yo puedo mandar Lo hace La Insuperable Milka se queda todavía Como que en ese dembow Yo soy su golpe Ese tipo de cosas Mel y Mel También reivindica Toquicha Entonces, arranca para acá Toquicha como la Bad Bunny Dominicana Literalmente Toquicha la Bad Bunny Dominicana Toquicha se atrevió Aunque fue criticado hasta por mí Y siempre lo digo Cuando uno tiene que reivindicarse Se reivindica Cuando uno tiene que pedir perdón Pide No tengo que pedir perdón por eso Pero sí he cambiado mi opinión Cuando ella hizo el desacato escolar Yo recuerdo como ahora Que en producción Yo me senté Y dije con los muchachos Espérese, espérese, espérese Yo terminé el bachillerato En el 2005 Y yo en el bachillerato Lo que ella está contando Es plumeburro Para lo que nosotros hacíamos En el bachillerato Yo llegué a entrar Alcohol Prohibido Y emborrachando todo Con Claren Literalmente O sea Te estamos hablando Que yo como padre Hoy lo digo Digo Si en mi tiempo Yo hice eso ¿Qué será ahora? Que las generaciones Cada generación Viene con su propia complicación Entonces Ahí viene el defecto Cuando yo era un adolescente Que me amargaba con Cubay Y con todos esos temas De ese momento Yo decía Concha Los papás de uno No entienden a uno Que somos diferentes Que ellos escuchaban Los paimacín Y yo quiero escuchar Ahora A Huizín ¿Entienden? O Calderón Y demás Los papás no entendían eso Entonces ahora nosotros Como padres No queremos entender Que nuestros hijos Quieren escuchar Al Nenera Menazi Y que quieren ver a Kuno Entonces yo como padre ¿Qué soy? Yo soy un papá Abierto Ni de él La puerta de Alcalá Para que usted me entienda Yo claro está No dejo que mis hijos Consuman las malas palabras Y las cosas Yo dejo que consuman Pero dejo que consuman Que vean Y que ellos puedan tener El discernimiento Y cualquier cosa Con orientación Yo les digo No esto Aquello Porque vamos a estar claro El que ve el TikTok De mi hija Y ve a mi hija Bailando Fragmentos de canciones De Bad Bunny ¿Qué tan hay? Lamentablemente Entonces Hay cosas con las que No se lucha Y yo siento Que esta generación Que somos padres Hoy millennials Nosotros millennials Somos padres Sufrimos con nuestros padres Que eran baby boom Y más para atrás De que no querían De que para ellos La música urbana Es una música satánica Para que usted me entienda Yo escuchaba la ley Cuando la ley sacó Amate y sálvate Y papi dijo Óyelo ahí Él está invocando al diablo Ay yo te amo Juan Burgo Pero como quiera que sea Tú a lo que eres El desconocimiento Entonces ahora Debemos de ser mejores padres Nosotros Vamos a pasar a otra información Como fui en una Señores Y hablando de padres Tenemos que dar Ese abrazo grandote A la familia Rosario Que el patriarca Falleció a los 99 años Recientemente Murió El pasado sábado Ahora mismo Prácticamente El padre De la dinastía Rosario Con mucho pesar La familia Rosario Lamentó Informar Que todos sus familiares Se encontraban ya Y amigos De luto Por el fallecimiento De Ramón Dolores Rosario La mañana del sábado De un paro cardíaco El deceso del padre De los merengueros Ocurrió Mientras estaba En la ciudad De En cuidados intensivos En la clínica Centro Médico Universal De Santo Domingo Donde había sido ingresado Por diversas complicaciones De salud Ya eran 99 años Una Hay que decir Que una familia Hasta ahora Por los progenitores De los Rosarios Longeva 99 años Todos quisiéramos Que nuestros padres Lleguen a una edad así Y que sobre todo Poder acompañarlos Hasta La postre y media De su vida Que Un abrazo A los Rosarios Nos vamos a la pausa Gracias